Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo mi unboxing, campaña número 21. Mis niñas, hasta ahorita pude abrir mi caja, chicas, para decirles. Bueno, más bien desde ayer, ayer. Hoy día es sábado, hoy día es sábado. Y pues bueno, mis muñequitas, discúlpenme que hasta ahorita, pues, puedo ponerme aquí activa con ustedes. Este unboxing me llegó desde hace más de ocho días, más de ocho días me llegó. Y ahí estaba, pues ahí cerradita la caja, chicas. Bueno, mis niñas, voy a mandar saludos, mis chicas, voy a mandar saludos. Son muchos, y tal vez muchas se aburran con esto, chicas, pero es que yo necesito mandar saludos. No puedo dejar de mandar saludos, mis niñas, es como si yo, como si no me importara lo que me comentan. Y entonces yo, por lo menos, chicas, quiero que se den cuenta que yo sí veo sus comentarios. Y que ahorita tengo en, este, una aplicación, se podría decir, que se llama Estudio, no. Eh, YouTube Estudio, en donde puedo ver todos los comentarios, chicas. Todos, ahora sí. Entonces, este, tengo que entrar para ver todos. Y, y pues sí, chicas, yo no puedo dejarlas así. La verdad es que no, las extrañé mucho y dije, no, no, yo no puedo dejar así. Sin saludar no puedo, chicas. Disculpenme, voy a tener que mandar saludos, mis niñas, ¿ok? Bueno, mis niñas, quiero mandar un saludo a mi muñequita Anilu, que aquí en YouTube aparece como Mr. Confident. Mi niña hermosa, muchísimas gracias. Sandra Hernández, igual, otra muñequita tan linda que me ves tú y tu mami, me dijiste, ¿verdad, mi niña? Gracias, mi muñequita linda. Marisol Mendoza, El Mundo de Oz, Carolina Son, Marleni Ramírez, Laura G.F., Silvia Martínez, Isa Dago, Adlis Karina Oat, 478, Delia A., Bonnie Glowy, Ruth Solano, Arlette Zamora, Yolanda Ariel Morales, Vero Castro, Rosa Isela, Rosemary, Estrella Díaz, Emisabeth Rodríguez, HC2020. Mayra G., chicas, igual me preguntan de eso de atractivas oportunidades, este, que me preguntan mucho igual de que cómo, este, cómo le hago para conseguir algunos flyers de último minuto. ¿Dónde consiguen eso, mis niñas, los flyers de último minuto? Porque a mí no me llega eso. Este, y me lo piden mucho, mis niñas. Bueno, corté la inspiración, es que me acordé ahorita y dije antes de que se me vaya. Ok, mi muñequita, Mayra G., muchísimas gracias, mi niña, gracias por compartir mis videos, gracias por todo tu apoyo, mi niña preciosa, Mayra G. Raquel Pérez, Cintia G., Cerecita Mora, Adriana, Mel, Yulis Rib, Cristina Pineda, Sandy León, Gabriela Castañeda, Alexa Aka, Alexa Aka. Esta muñequita preciosa es hija de Susana Martini, Susana Martini es hija, o sea, es una muñequita chiquita también, chicas, ahí estoy bien, así bien contenta cada que me, niñas, o sea, niñas me escriben chicas. Hay muñequitas de 8 años, de 9 años, de 10 años, son chiquitas y me ven, ay, mis niñas preciosas. Muchísimas gracias, mis niñas, por verme. Alexa Aka, tú, mi niña. Ok, y Susana Martini, Rosa Sánchez, Guillermo Ángel, Marta García, Amelie, Amy RM, Blanca Velar, Al Estudillo, Claudia Sánchez, Kat Galaxia, Lu Quejel, 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 Es que siempre me confundo con los labiales, Quejel, Lu Quejel, Scarlett Camarillo, Chiruelita, Elmo RC, Sol Carrera, Ada Lady Rodríguez, Adriana CF, Lili Maichelis, Maichelis es Maichelis, Maichelis o Maichelis, como Maichelis, como se pronuncia, Gary Miau, Chibi, que es mi muñequita Carlita, Chibi Chibi, Flor Da, Indomable, Alberta Belén, Ana Rosa Padrón, Carla Pérez, Carla Hernández, Decir, Navarrete, Mabel Maldonado, Eréndida González, Maciel Cárdenas, Dairis Guerrero, Dairis Guerrero, Mariana Esquivel, Mari Poppins, Marisol Mendoza, Adi Melo, Bratz, Jarocha, Isamarie Colón, Fernanda, a mi muñequita Isamarie, ahorita sí te estoy mandando saluditos en mi niña, siempre pienso en ti, claro que sí, yo sé mis niñas, de verdad que a todas, todas, ¿por qué creen que dije no? Yo voy a mandar saludos, ni modo, aunque me tarde mucho, chicas, a las que no les guste, pues ni modo, ahí la adelantan, pero yo sí tengo que mandar saludos a mis niñas, por lo menos, es lo mínimo que puedo hacer. Ok, Fernanda Álvarez, una muñequita pequeñita también, Irene Casas, Jessica Martínez, Isaac Calderón, muñequita, así nada más aparece, muñequita, mi muñequita. Mat Amaya, Mari Ayam, Osito Panda, Gir, He, Serenity, Masaba, Erika Santiago, Alejandra Damián, Cayael Delis, Isabel Vargas, Lola Hudson, Angélica Valladolid, Laura Lauras, Brenda Islas, Carmen García, Andrea Barrera, José Carlos Romo, Nayeli Hernández, Fanny Yuliza Sevilla, Monserrat Baza, María Dolores Murillo, Selene Varela, Laisa Uchim, Lluvia López, Mariela Aguilar, Laura Vásquez, Marily Martínez, Malberta Belén, Jae, Jae Mi Hernández, es así, Jae, Jae, ay Dios mío, Jazmín, es verdad, Jazmín Hernández, eres Jazmín Hernández, ¿verdad? Yo que puse aquí, no, 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 qué horror, vean esa letra que me cargo, chicas, qué horror, oigan, no sé, qué me está pasando, tan bonito que escribía, Leslie, Leslie Dezul, Zuleimi Delgado, Jessica Thomas, muñequita, Lucy Lafortín, otra muñequita hermosa del Salvador, Yahaira González, Karen Abad, Gatita Kawaii7, Geraldine Reyes, Melisa Ruiz, Andrés Díaz, Verónica Montoya, Madeleine, por ahí un muñequito, ¿se acuerdan ustedes de William Rodríguez, chicas? Lo veían en los comentarios, ya no lo encuentro, chicas, hay muchos que no encuentro, no sé por qué ya no me comentan, como él, William Rodríguez, Chris Liu, Chris Liu, algo así, Kenia Rocha, también casi ya no me comentas, hay varios que no me comentan ya, ese muñequito, quién sabe qué pasó, Melisa Ruiz, Andrés Díaz, ay no, ya lo dije, Verónica Montoya, Madeleine, Aidual Claudia, ¿es así? Mi niña, no sé qué escribe, Aidual Claudia, dice aquí no sé qué cosa escribe, Zayda Fernández, Luis Ángel, Nicole Durán, otra muñequita chiquitita, Selene Morales, Karel AC, Andrea Carrillo, Pamela Luna, El Rico Sazón, Ilse Oseguera, Cati, Aileen López Herrera, mi muñequita hermosa, preciosa, te debo los delineadores, no creas que se me olvida de Andrea Legarreta, es que me llegó una cosa y me llegó otra, pero ahí están, ahí están para que te haga tu reseña, Bianca Requenez, Karen Rocío, Rubi Guerrero, Paola Lisbeth Ocampo, Marisela García, Esmeralda Llamas, Jessica, I Love, Elsie Ibares, igual muñequita, gracias por compartir mis videos, mi niña hermosa, Esmeralda Moon, Mari Army, Mari, es Mari Army, Mónica Pedrosa, Nancy Nava, María Reséndiz, Cristi Cruz, Bolita Rosa, dice, no, qué dice, ay, me preguntaste por un perfume, que cómo se llama el perfume que tiene una tapadrita de Bolita Rosa, me preguntaste, del catálogo, híjole, creo que eran los de remate, ¿verdad? Yo dije Bolita Rosa, ay, es que así le puse para que yo me acordara, chicas, ¿dónde tengo el catálogo? No tengo el catálogo, creo que eran de los de remate, te referías a ese, ¿verdad? Déjame, voy a checar, bueno, Patricia Gómez, Ian Vargas, Dacia Gutiérrez, Zaili Unach, Victoria Rodríguez, Mari Soto, Lobidez Muñoz, Elizabeth Dolores, Fer Guerrero, Laura Joana, Laura Rendón, Elizabeth Iniesta, Mari Eugenia Delgado, Mari García, Nancy Estudillo, Luna Dion, Pilar Méndez, Queen, Andrea Peña, Daphne Hernández, Naomi Ramírez, Carolina Herrera, Yesenia de Yucatán, que me ve desde Yucatán, muñequita, Yesenia, Jimena, Yoselin, Sandra Aguilar, Carolina Hernández, Pati G, Jenny Ramírez, Laura, no, 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 ya sí, ya lo había dicho, Ángeles López, Angélica, Julieta Esquivel, Karen Cortés, Nathalie Villarreal, no, no es Nathalie, es Matay, ¿o qué dice, chicas? Nathalie, ha de ser Nathalie Villarreal, ¿verdad? Ixtlajam, Alejandra G, Ami Guadalupe, chicas, ¿cómo se me ve ahí el reflejo de la luz? No sé por qué, parece un espejo ahí, una luz, vean eso, no es, no es sudor, no estoy sudando, vean, es el reflejo de la luz, bueno, Isa Daggo, Alejandra Castillo, Dulce Wendy, Cristina Salgado, Zafiro Niño, Ana Gallo, Dulce Cárdenas, Norma Hernández, Selene Morales, Lalia Navarro, Elisa, Patricia Ocampo, Noé, Lady Liz, Ale Ale, Elizabeth, Patricia, Elizabeth, Diana Bautista, Pamela San Martín, Daniela San Martín, Esme Cruz, una muñequita igual, muchísimas gracias, mi niña hermosa, y María Calixto, otra pequeñita hermosa, mi niña preciosa, que acabas de llegar, ¿verdad? Apenas eres nueva en mi canal, pues bueno, mis niñas, a todas ustedes, mis muñequitas, muchísimas gracias por estarme viendo, muchísimas gracias por estar aquí, mis muñequitas, las que me faltaron, mis niñas, es para la próxima, para el próximo unboxing, porque esto lo saqué hace como ocho días, saqué estos nombrecitos de los comentarios, ahora, este, los nuevos, pues bueno, nuevamente voy a empezar a recopilar nombres, y ya les mandaré en un próximo videíto, mis niñas, no crean que se me pasó, no, 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 es para el siguiente unboxing. Bueno, mis niñas, ahora sí, vamos a continuar con mi pedido de... Bueno, chicas, contenta, contenta, ahora sí, ahora sí contenta, chicas, mi pedido. Bueno, vamos a iniciar, eh, chicas, espero poder editar bien este video, ay, ¿qué creen? ¿Quieres tornudar? Se me fue. Bueno, espero poder editar este video, porque quiero mostrarles una imagen y decirles, este producto, pero a la vez que vean cuál exactamente, ¿vale, mis niñas? Bueno, chicas, en esta ocasión, este pedido me lo hizo la gerente, ¿se acuerdan? No, no era la gerente, la consejera, porque resulta que se me olvidó a mí meter mi pedido desde la aplicación, pero creo que así lo voy a hacer, chicas, creo que lo voy a hacer mejor con mi consejera, porque en la aplicación siempre me pasa algo, no sé qué, y me llega algo que no, no sé qué, pero les cuento, chicas, que mi consejera estuve detrás de ella, como no tienen ustedes idea, hasta que me hiciera el cambio, no, no, no fue cambio, más bien devolución. Ah, por ahí me preguntaron también, ¿cómo se le hace para devolver algunos productos con tu consejera o tu gerente? Ella, pero debes de justificar, o sea, debes decir, no, pues que yo no lo pedí, o me llegó mal el producto, o no era lo que pedí, me cambiaron, entonces tienes que decirle a tu consejera o a tu gerente que te cambien, que te lo regresen. Yo estuve así con esta señora, chicas, oh, Dios, le marcaba, le mandaba mensajes, fui a su casa hasta que logré conseguir que sí me hicieran el descuento, chicas, sí devolví los productos que yo no pedí. Y sí se puede, chicas, si le ponen empeño, sí se puede. Así es que, pues, de modo, molesten y molesten a su gerente y su consejera hasta que les resuelva. Yo así le hice y afortunadamente sí, sí me hizo el descuento. Me descontó, eran 1,500 y no sé qué, y tuve que pagar 1,300, no sé qué, o sea, 200, pues me descontó de productos que yo no pedí. Y luego, ahorita, ¿ven que les digo que me llegó una crema depilatoria? Bueno, esa que es para disminuir los vellos, algo así. No lo pedí, chicas, no lo pedí, yo había pedido, este, un, una loción, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya, ya no lo regresé. Como nada va a ser un producto, dije, bueno, ya mejor me lo quedo o se lo regalo a la misma gerente. Consejera. Bueno, chicas, entonces, así, cualquier cosa, pues, con su gerente y su consejera, así es que, y bueno, les cuento esto porque resulta que ahora metí pedido con la consejera y yo dije, bueno, ahora sí no va a haber fallas, no va a haber nada, ya estoy con ella. Y si hay, culpa de ella, culpa de ella, y yo a ella le voy a decir, ¿sabe qué? Usted me resuelve, usted me resuelve porque usted lo envió, ¿vale? Entonces creo que es mejor así para echarle la culpa a alguien. Entonces, chicas, pues resulta que me envió, me pidió dos iguales, chicas. ¿Y yo para qué quiero? ¿Se acuerdan que yo les dije que quería una de cada una de las mascarillas? Pues bueno, chicas, les estaré poniendo, si es que puedo editar este video, les estaré poniendo la imagen acá arriba y les diré, chicas, este, estas mascarillas, chicas. Yo me pedí las tres, pero diferentes, y me pidió dos iguales. Me llegaron, con un precio de 30 pesos. Obviamente la vamos a estar probando y yo les haré reseña de todo esto que me llegó, así es que suscríbanse para que no se pierdan esas reseñas, chicas, ¿vale? Bueno, pues me llegó repetido, con un precio de 30 pesos, este de naranja. Yo quería el de naranja, quería el de este, 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 que es, este de qué es, de cereza. Cereza, y no recuerdo cuál es la otra fruta, chicas, ahí estarán viendo. Pues bueno, voy a decirle que por favor me cambie esta por la otra que yo quería, ¿vale? 30 pesos estos, ¿ok? Me llegaron estos, ah, chicas, pues ustedes vieron ya la reseñita. Es el, la opción desenredante para cabello. Bueno, este me encantó. Huele riquísimo y aparte de verdad, de verdad que desenreda el cabello. Me encantó tan así que me volví a pedir otro. Va a entrar en el video de productos que volvería a comprar una y mil veces. También hay productos así. O sea, hay uno que jamás volvería a comprar y otros que los compraría a cada rato, chicas. Sí hay, sí hay. No nada más, solamente son cosas, este, de que, quejadera de que no me gusta. Y pues me pedí el otro aroma, chicas. Si me gustó este, pues dije, pues bueno, de una vez el otro aroma. Ahora me pedí el fresa y frambuesa que también le estaremos haciendo reseñita. Con un precio de 50 pesos cada uno, ¿vale? Bueno, y el Chocolop, chicas, el Chocolop. Es un desodorante que huele riquísimo, de verdad. Tengo ahí el Be My Love y está brutalmente delicioso, chicas. Pero no me funcionan a mí. No me funcionan, me siento húmeda, chicas. No puedo. Lástima que huele deliciosísimo, de verdad. Creo que está mucho mejor que los perfumes. Con un precio de 13 pesos. ¿Vale, mis niñas? Ok, ay, este lo pedí porque me dijo mi muñequita. Creo que tuvo Monserrat, ¿verdad? Tú me dijiste, ya me pedí el Chocolop en desodorante. Y yo así, ¿cómo? ¿Hay desodorante de Chocolop? Ay, chicas, no lo había visto. Por eso me lo pedí. Y sí, huele delicioso, chicas. Bueno. Me pedí otro ninfa, mis niñas. Sí, me pedí muchos perfumes esta ocasión porque la verdad dije, ay, pues ya de una vez aprovechamos. Ay, chicas, a mí me encanta. Todos estos meses ya se los dije en mi video de maquillaje. Me gusta octubre, noviembre y diciembre. Son unos, creo, yo espero que este clima esté, pues, frío. Y los perfumes con el clima frío, ay, son estupendos, chicas. Son así muy románticos. Ay, estoy viendo así. Ando muy, este, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, no, no romántica. Ando muy, este, ay, no sé. Este, y, pues, bueno, chicas, este me encantó demasiado. Es el ninfa. Obviamente, me tuve que pedir otro. Que igual va a entrar en perfumes que volvería yo a comprar una y mil veces. Sí, mis niñas, me pedí este porque sé que en clima frío va a oler estupendamente delicioso. Tengo ahí el otro. Voy a usar ese que tengo todos estos días y este me lo guardo, ¿vale? Bueno, con un precio de, claro, chicas, 100 pesos, 100 pesos. Bueno, y me llegó, no, este lo dejamos al último, ¿no? Pues, bueno, ya este, de este ya hay reseña, chicas. Del ninfa ya hay reseña. Si es que este ya se va para guardar. Se va a guardar este no, reseña no, porque ya hay, ya la hay, chicas. Bueno, me llegó el Be My Love también. Con un precio de 100 pesos, también caro, chicas, ¿eh? Está carito. Pero, mis niñas, igual me encanta. Me encantó lo mismo, chicas. Con este clima frío va a estar estupendo este perfume. Por eso es que me lo pedí. Porque me voy a terminar el otro en estos días y este se queda para guardar, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente. Me llegó este, de atractivas oportunidades, Princess Pink. Que es para niñas. Es un perfume para niñas. Chicas, a muchas les encantó el de sirenita. Les gustó a mí, ¿no? ¿Ustedes creen? Sí huele rico. O sea, sí olía rico, pero no me gustó tanto a ustedes. A todas les gustó ese de sirenita. Se me está durmiendo el pie. Bueno, pues, este está bien bonita la botellita. Vean, es para niña. Y, pues, igual, chicas, le estaremos haciendo reseñita. Huele dulce. No, pero ya les haré una reseña buena, buena. Huele dulcecito. Huele, huele dulce. Entonces, ya estaremos probándole. Y les haré reseña, chicas. Este venía en atractivas oportunidades. Que tal vez igual no vuelva a salir, ¿no? Pero bueno, con un precio de 60 pesos. Este sí es reseña. Me llegaron las medias, chicas. Ah, por ahí alguien me preguntó algo de las medias. ¿Qué me preguntaron, mis niñas? Algo de las medias. No sé qué me preguntaron. Chicas, por favor, me dejan en el comentario para que me recuerden. Y, pues, bueno, chicas. Son muy buenas. Son muy buenas. De verdad me han salido muy bien. Con un precio de 120. Este diseño es como estrellitas. Tiene estrellitas. Están preciosas. Y más si ojalá quisiera frío. Híjole, chicas. Hermosas. Vean eso. Preciosas. Calientitas. Hermosas. Están, se ajustan. O sea, están padrísimas. No lastiman, chicas. Yo ya tengo varias medias. Pero no me acuerdo, chicas. Ya como que las confundí. No sé, son de abono de arabella. Ya me confundí de tantas compraderas. Ya no sé de cuáles. Pero las dos salieron muy buenas. Las dos medias. Miren este qué bonito, chicas. Uy, está bien bonito. Bueno, a ver si me gustó. Esta de 120 pesos, esta. Y la otra media. Algo de, es que algo me preguntaron ustedes, mis niñas. Pero por favor, ahí me dejan en los comentarios. Esta. Pero esta venía en remate. Este venía en remate. Con un precio de 30 pesos, chicas. Este, yo ya tengo unas así. Ya las tengo. Es el mismo modelo. Ahí decía. Y las compré porque están económicas. Y porque me gustaron mucho. Por eso las compré. Sí. Era lógico que no te iba a llegar el modelo que tú quisieras. No iba a llegar. Porque ahí decías, es surtir el que esté disponible. Pero está bien. Me gusta. Me gusta. Les digo, ya tengo unas ahí. Les voy a dar uso full a las que tengo ahí. Y pues estas para guardarlas para el siguiente año, ¿no? No creo. Me va a durar más, chicas. Más. Bueno. Eso ya se va para guardar. Ok. Y. Ah. También me preguntaron. Esto sí me acuerdo. Esto sí me acuerdo. Espérenme, chicas. Que se me está durmiendo la pierna. Es que yo me siento en el piso. Estoy en el piso. Bueno. Me preguntaron de esta estrellita. De la lámpara sensor. Chicas, tengo también la otra lamparita. Que es la de luna. Es una luna. Es una luna, creo. No sé dónde la dejé, chicas. Pero ustedes ya saben. Si no, les pondré la imagen. Sí, ahí está. Buenísima, chicas. Buenísima. Tiene sensores. Hagan de cuenta. Pero nada más tantito, tantito, se oscurece o se nubla, se enciende la lámpara. Fabulosa. Me encantó. Lo malo es que sí. O sea, tantito se nubla y luego, luego enciende. Sí, entonces tengo que desconectar porque eso de que esté prendido ahí y la luz como que no. Pero, chicas, buenísimo, ¿eh? Este con un precio de 60 pesos es esta. Ahí está chiquitita. Pensé que iba a estar, la vi muy grande, pero no. Está chiquita y está bonita. Está bonita, chicas. Igual es tipo como la otra sensor. Yo, como les digo, me gustó mucho ese. Por eso dije, señala ahí porque ahí está la otra. Entonces dije, pues bueno, voy a pedirme ahora el de estrellitas. Se ve bonito. Con un precio de 60 pesos, chicas, ¿ok? Vamos con el siguiente producto. Ah, cubrebocas, chicas. Yo quería el de pandita. Desde hace cuandísimo quiero yo el de pandita, pero no me llega nada que me llegue, chicas. No lo voy a dejar ahí en su bolsita. Con un precio de 30 pesos. Me llegó este que yo ya tengo, pero no importa, chicas. Están bonitos. Son muy buenos. Son muy, muy buenos. Me encantan. No me puedo acostumbrar con otros que no sean de arabea, chicas. No puedo con otros cubrebocas. No sé por qué. Pero bueno, este me llegó repetido. No importa porque está bonito, chicas. Con un precio de 30 pesos también venía en remate. Me llegó esto. Ah, mi portacepillos, chicas. Es que está bonito. Con un precio de 40 pesos. Ay, mis niñas, de verdad. Cada cosa que yo ando pidiendo. Pero es que está bonito, ustedes. Ahorita les muestro cuál es. Espérenme tantito. No, voy a romperlo porque no me desespera. Espera. Ok, ya. Mejor. ¿No? Total, lo voy a usar. O sea, va a estar ahí. Es una muelota, chicas. Es una muelota. Vean eso. ¡Qué precioso! A mí me gustó. A mí me gustó y bastante. Es una muela. O sea, una muelota. Para poner tus cepillos. ¡Precioso! ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. Yo dije que es lo rompí. No, 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 chicas. Está perfecto. Está perfecto. Se destapa. Excelente. Me encantó. Precio de 40 pesos. ¿De cuándo le tengo ganas? Pero digo, ¿y yo para qué quiero eso? No, pues sí lo quiero, chicas. Porque luego tengo varios cepillos. Y dije, no, pues sí. Sí lo quiero. Sí lo voy a ocupar. Así es que... Bonita. 40 pesos, chicas. Ok. Bueno, vamos con el siguiente. ¡Uy! La crema, chicas. Crema colágeno. Esta es la crema colágeno y elastina. Con un precio de 60 pesos. Yo ya tuve esta crema hace mucho tiempo. Y me encantó. Me fascinó. Buenísima, chicas. Buenísima. Tuve la de contorno de ojos. Una chiquitita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué preciosidad de crema, chicas! Muy, muy buena. Esta, si no la he probado. Esta es facial. Este es, o sea, con el rostro. No, no. Es que está tapado, chicas. Voy a destaparlo para que... A ver qué tal huele, ¿vale? Huele a perfume, chicas. Vean. ¡Ay, no se ve! ¡Ay, ay! Color verde es esto. Es un color verde, chicas. Pero no... ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Huele a perfume, chicas. Huele muy rico. Pero huele a perfume de caballero. Sí. A perfume de caballero huele esto. Sí, chicas, sí. Y, pues, obviamente, reseña de esto. Obviamente. Y también, chicas, este. Este otro. Este, si no lo he probado nunca. Con un precio de 60 pesos también. Este es el de... Sueño de juventud con colágeno tratamiento facial. Pues, bueno, este es un como tratamiento. No es diferente. No es igual, chicas. De hecho, hasta el bote no es igual. Vean. Este me lo recomendó mi amiguita Lluvia. Ella me dijo que lo está usando público en el grupo. Que lo está usando y que es muy bueno. Y entonces dije, ¿por qué yo no he visto ese? Porque yo no he pedido ese. Pues, ya lo pedí, chicas. Ahí está. Si no, de todos modos, les pondré una imagen. Si es que puedo evitar. Bueno, mis niñas. Ok. Este igual con un precio de 60 pesos. Igual reseña, ya saben. Me llegó este... Por ahí igual alguien me preguntó. Creo que tú, Brenda Islas, me dijiste. El maquillaje. ¿Fuiste tú o quién fue la que me preguntó? O tú, mi muñequita. H20, HC20, 20. ¿Quién me preguntó por el maquillaje que venía en remate? A este se referían, mis chicas. Este con un precio de 50 pesos. Este venía en remate. Mi muñequita Mariela Aguilar me dijo que ella le llegó. Ay, estoy tirando. ¿Y saben qué? Estoy tirando los estos... ¿Cómo se llaman? Los estuchitos. Y aquí vienen los ingredientes, chicas. Y estoy... No, no, no voy a tirar. Voy a guardar ahí para que vean los ingredientes. Bueno, mis niñas. Y me dijo que no le llegó el que había pedido. Pero te habías referido a este o a cuál te referías. Y que te mandaron otro por este. ¿Sí? ¿Sí es así? Bueno, también me preguntaron otras muñequitas por este. Que si yo lo había probado. No, mis niñas. La primera vez que lo voy a usar ahorita. Apenas lo de... Les voy a hacer reseña. Apenitas, chicas. Es el maquillaje con líquido con colágeno de Natural Pro Beauty. Pues voy a estarlo probando, chicas. Voy a estarles haciendo reseña. Este, ya estaremos probándolo para que, pues, a ver qué tal funciona. Me llegó este, que es un gel para cejas. Es un gel para cejas de Estela. Igual no voy a romperlo. Voy a mostrarles. Pero bueno. No quiero destaparlo para no romper los ingredientes. Creo que aquí viene. Este. Este, chicas. Yo no he usado. El único que he probado fue el de Sábila. Y me gustó bastante. Entonces, ahora quiero probar este. Este de Estela. Uy, está duro. Ahí está sellado, chicas. Pues bueno. Igual, chicas. Reseña de este. Claro que sí. Vamos a ponerlo por aquí. Todo esto va a ser reseña. Y me llegaron los sellitos, chicas. Que sí. Es que, miren. Ahorita. Estos no. Estos son perforadores. Me estaba yo equivocando. Sello. Sellos es el paquete. Y los perforadores es uno por uno. Este es de 30 pesos. 30 pesos los perforadores. Que tiene esta figura de osito. Está divino. No me gustó mucho el primero que me llegó. Tiene forma de corazoncitos el primero que me llegó. Y no me gustó, chicas. Porque no presionaba rápido. O sea, como que se trababa. Como que no tenía mucho filo. Y no cortaba bien los corazoncitos. Pero bueno. Yo espero que este no sea así. Ojalá. Este es de osito. Vean qué bonito, chicas. Entonces voy a empezar a hacer así. Pues obvio. Y voy a empezar a formar un montón de ositos, chicas. Qué bonito. Y no sé para qué lo quiero, pues. Pero. Pues si no. ¿Para qué lo quiero? O sea, qué voy a hacer con esos ositos, chicas. Ustedes denme ideas. Pero qué bonito. Con un precio de 30 pesos. Otro más. Porque pedí dos. Y este en forma de huellitas, chicas. Igual 30 pesitos. Miren. De huellita. Unas huellitas, chicas. Ay, qué bonito. Los colores están bien bonitos, chicas. Voy a comprar cartulinas para hacer. Bueno, mis niñas. Ok. Vamos con lo siguiente. Me pedí el otro labial Buster. Ya les hice reseña de estos. Son muy secos. Y se sienten muy secos, chicas. Ay, chicas. Pero me encanta. A mí me encantan todos los labiales del mundo. Me encanta. Entonces. Más si son en barra. Y si no, los líquidos. Casi no. Son muy parchosos. Son muy feos, la verdad. La mayoría son contaditos. Los que me gustan. Por cierto, ya les tengo un video por ahí, chicas. Esto sí ya. Porque como ya les hice video. Eso ya se tira. En donde les voy a decir qué labiales les pintan bonito. Bueno. Pues me faltó este tono. Y me lo pedí. Y más ahorita que ya se acerca otoño y todo eso. Ah, mi muñequita Mari García también me dijo. Que hiciera yo un video de mis labiales para otoño. Pues este va a entrar, chicas. Este va a entrar. Es el tono Famed. Está escrito Famed. Ok. Pues bueno. Ahí está. Este lo vamos a usar. Me pedí en remate la sombra olivo. Este sí voy a guardar la información. ¿Por qué? Porque aquí tienen los ingredientes. Entonces, con un precio de $30 pesos este venía en remate. Ahí está. Precioso. Divino. Son súper pigmentadísimos. Igualito que los de Rebeca, chicas. Igualito. Igualito que todos los de Arabella. Súper pigmentado. Suavecito. Cremosito. De tercio pelado. Bonito. En cuanto a la duración, pues chicas, lo vamos a poner a prueba, ¿vale? Con un precio de $30 pesos este venía en remate. Ok. Bueno. Vamos con los siguientes. Y... Ah. Estos son de Lunática. Me pedí los otros colorcitos de Lunática, chicas. Es que qué bonitas sombras. Qué preciosos. Muchas me decían, ay, qué bonito es tu sombrita. Pues eran estos de Lunática. Es que te deja como brillitos. Transfiere. Porque es como cremosito. Pero te deja brillitos. O sea, se pierde el color, pero te deja un ligerito así, ligerito colorcito. Con brillitos. Me encanta, chicas. Me encanta. Con un precio de $30 pesos. Este sí lo tiro porque aquí tengo este. Este es el tono black. Me pedí un color negro. El que me hacía falta. Y... El color... ¿Qué color es este? Blue. Que ya igual estaré haciendo resuñitas, chicas. Bueno. Vamos con los labiales Frappuccino. Me pedí cuatro tonos, chicas. Buenísimos. También. Menos el tono vip. Ese sí. No me gustó. Ay, dije, no puede ser. ¿Qué me pedí todos igual? No, 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 chicas. No. Se parece. Y bastante. Vean eso. Bastante. Pero no, mis niñas. No son iguales. Los tonos son diferentes. Y el aroma es diferente. Me encanta. Tengo ahí el caramelo. Ay, chicas. Ah, pues es el que usamos en el video de otoño, ¿no? Chicas, hermosos. Riquísimo. Huele. Ay, no, no, no. Una maravilla de estos. También. Ya tengo preparado un video, chicas. Ya tengo un video de estos. Les voy a subir un video de estos. El tono Strut. El tono Trap. Nuevamente, porque ya lo tengo, pero me encanta. El tono Mocha. Y el tono Caramel. Repetí estos, chicas. Los repetí. El único nuevo es el Mocha. Es el único nuevo, chicas. Pero me encanta. Y volvieron a salir. Y se me hace que me voy a pedir otros más, chicas. Es que me fascinan. En serio, esto sí, ¿eh? Esto sí. Igual, chicas, reseñita de esto, ¿vale? Bueno, me pedí este rubor Buster. Pero ahora en el tono bronce, creo es. Ajá, bronce, chicas. Yo ya les hice reseñita de este, ¿se acuerdan? Un precio de 50 pesos. Está carito. Pero está bueno. Este, como ya les hice reseña, ya. Se va a la basura. Me encantó tanto, chicas. Demasiado ese rubor. Pero ahorita me pedí el tono bronce. Es como, pues, bronceado. O sea, para hacerte un bronce. Vean qué divino está. Me encanta. Ay, huele riquísimo, chicas. Delicioso. Exquisito. Huele como esos maquillajes de antes. Así de mi abuelita, ¿sí? Los maquillajes de mi abuelita oleron bien rico. Ay, chicas, pues, así huele. Bien bonito está. Con un precio de 50 pesos. Pero bueno, ok. Y me pedí este esmalte de Rebeca Mendiola. 60 pesos, chicas. La verdad, pues, creo que hasta ahí le paro. No, pero una muñequita sí me pidió otro tono. Nada más por eso. Ahora sí que estoy pidiendo. Lo, estoy encargando lo que me piden ustedes, chicas. Pero la verdad, yo no. Yo no pediría. Está muy caro. Y la verdad, no, no, no me gustaron. O sea, les estoy honesta. No me gustaron. Y este es el tono lila. Está bonito el colorcito. Se ve precioso. Y ya les estaré mostrando, chicas. Igual, ¿vale? Y me llegó este perfumito que hace muchos años lo tuve. Es algo así como aseñorado, se podría decir. El Estela. Pero es divino. Es elegante. Me encanta. El Estela, chicas. Este. Precioso. Me encantó. Ya les haré reseña porque este lo compré y nunca les hice reseña. No sé por qué. Delicioso, chicas. Les voy a decir que se parece uno de diseñador. Ya les diré de cuál, chicas. Este, como les digo, o sea, yo ya lo usé. Pero nunca les hice reseña. En este sí va a haber reseña, ¿vale? Y por último. Ah, chicas. El dije. El dije que venía de regalo con mi... Con mi... Este Be My Love. Ah, no, pero aquí está el Be My Love. El dije de gato, chicas. Venía gratis en la compra del Be My Love. Aquí está. Ay, qué bonito. Ay, está hermoso, chicas. Está precioso. Pero se ve como que esto se va a despintar o se va a oscurecer. Pienso, no sé. No sé, chicas. Pero está divino. Está divino. Miren eso. Precioso. Precioso. Oh, por Dios. Wow, chicas. Bellísimo. Venía en la compra de este Be My Love, chicas. Me encantó, me encantó. Bueno, mis niñas. Ahora sí, por último. Me llegó este... Demo. Como Demo. El Moon... No. Moon and Sun. Moon and Sun. Sun. ¿Cómo es? No, esto es hijo. Sí, ya. Bueno, déjenme cheque. El Dreamer, chicas. El Dreamer. Por ahí tengo el Dreamer. Tengo el Dreamer anterior que después les haré un versus. O sea, primero les voy a hacer resenita de este precioso bebé. Bien, qué bonito. Todo es idéntico al otro, pero este es más, este, clarito. Como verde agua, ¿no? Así, bien bonito. Bien bonito. Hermoso que está, chicas. Les voy a hacer reseñita. Y después les voy a hacer un versus. Mi muñequita, Cintia G, me preguntas. ¿Cuál es mejor? ¿El de Dreamer este? O el de Alebrijes. Para mí, pues yo voy a probarlo apenas, ¿vale? Y entonces ya te diré cuál. Ay, huele rico. Huele dulce. Huele dulce. Sí está potente, ¿eh? Está potente. Es dulcecito. La reseña, obviamente, se las voy a hacer a detalle y todo eso, ya saben. Mañana o pasado mañana les haré la reseña, chicas, de este producto. Que me llegó en 65 pesos por Cerda Marabella. Creo que el precio era de 100 pesos, no sé. Pero ahorita es dulce, chicas. Es muy dulce. Y a mí me costó 65. Ay, miren, deja brillitos. ¿Se ven o no se ven? Creo que ni se ven. Pero deja brillitos. Ay, qué bonito. Les voy a hacer reseña de este, mis chicas. Y luego les voy a hacer un versus con el Dreamer, el otro, el anterior, ¿vale, mis niñas? Y, pues, bueno, ahora vamos con los premios, chicas. Los premios, sí. Y, me llegaron premiositos. Bueno, la vez pasada debieron haberme dado este premio, chicas. La vez pasada, no en esta campaña, la anterior campaña. Bien bonita, chicas. Hermosas mis tacitas. Esto me dieron, chicas. Esto me dieron. Chicas, igual me preguntan que cómo es que se ganan los premios. Y eso, pues, es que es en la compra de arriba de mil pesos tu venta. Te puedes ganar un premio. Arriba de mil pesos. Tienes derecho a premios o a regalos. No sé cómo le llaman esto, chicas. ¿No? Pero arriba de mil pesos debe ser tu venta. Vean qué precioso, chicas. Pareciera cerámica poblana, de hecho. Dice aquí. Producto artesanal, decorado y fabricado a mano, chicas. Es artesanal y es a mano. Y hasta pareciera que es de Puebla. ¿O no? Divinas. Me encantaron, chicas. Feliz, feliz con mis tazas, ¿eh? De veras que sí. Y una jarrita, chicas. Una jarrita. Una jarrita. También. Esta ocasión. Esta ocasión fue la jarrita. Eso fue la vez pasada de la otra campaña. Pero apenas me lo dieron. Y esta ocasión una jarra bellísima, chicas. Me encantó. Está súper resistente. Yo pensé que era un plástico así todo. Ay, qué rico huele, ¿eh? Huele rico el S-Moon-Zoom. Déjame ver cómo se pronuncia. Porque estoy confundiendo con sol e hijo. ¿No? ¿Cómo es en inglés? Ah, y trae sus vasos, chicas. Trae sus vasos. Trae cuatro vasos que son resistentes, chicas. Pensé que eran así frágiles, pero... Están gruesos, chicas. Están gruesos. Están divinos. Contenta también, chicas. Mi jarrita. Miren qué bonita. Uy, para que la ponga aquí en mi recabra, así. Mi agüita. Está bien bonito, chicas. Muy, muy hermoso mi premio. Bueno, ahora sí les voy a decir cuánto fue todo esto. Voy a tener que pagar... 1,357 pesos de todo lo que me acaba de llegar, chicas. ¿Ok? Me dieron mi hoja esta. Esta hojita que es para... Hacer mi pedido nuevamente. Y yo creo que sí lo voy a hacer mejor así con la consejera. Ya saben por qué. Y viene el flyer, chicas. Dice espectacular precio de 72 pesos. Aquí dice 72 pesos, chicas. Y yo le di 65. Aquí dice 72, ¿no? Es el demo. Y... Aquí viene la información del perfumito. 395 pesos te puedes llevar esta. Está buena, chicas. Está muy buena, ¿eh? Y vean esto divino. Igual me gustó, chicas. Ojalá me pudiera ganar esto. Esto. Y esto. Ojalá me pudiera ganar. Esto me gustó más. Estos vasos. Me encantan. Soy mucho de vasos. Mucho, mucho de vasos. Es que tomo jugo, tomo agua, tomo todo. O sea, me encantan. Dice... Tu invitada puede llevarse... Ah, no. Pero esto es para la invitada, chicas. Vajilla París. Ajá. Para enviar tres pedidos seguidos. Si no es la invitada. Esto es para la invitada, chicas. Y yo no soy invitada. Ni modo. Y viene esta hojita. Las sorpresas pre-navideñas se adelanta. Que viene aquí como que te puedes ganar esto. Dice... Eh... Si metes un pedido mínimo de 277 pesos. Pide todo lo que quieras. Solo. Campaña 23 y 24. Ok. Y... Pagas... No. Pagas solo 145 pesos. Por todo este paquetito. Pero es que yo ya lo tengo, chicas. Yo ya tengo esto. Ya tengo esta máscara que no me gustó. Ya tengo el una. De hecho, ya hasta regalé uno, chicas. Sí. Y luego verán este video. Este no lo tengo. Y esta crema sí la tengo. Pero no por este producto me voy a pedir todo eso. ¿No? Bueno. Buena la promoción. Para las que no tienen esos productos. Si les interesa. Y... El flyer de atractivas oportunidades. Que obviamente les voy a hacer un video aparte. Les voy a decir que me voy a pedir. Y se los voy a mostrar a detalle. ¿Vale, mis niñas? Ok. Así es que nos vemos en ese videíto. Espero que les haya gustado mi unboxing. Suscríbanse para que no se pierdan las reseñas de todo lo que me acaba de llegar. Y nos vemos en las reseñas. Bye.